Estamos comenzando una nueva aventura, un nuevo trimestre, y este maravilloso folleto es sobre el libro de los Salmos. Yo tengo el 3 en 1, en Interamérica se consigue, es un material muy completo porque trae la lección, trae comentario didáctico adicional de cómo compartirla los sábados, y al final trae bastante material complementario. Haría bien en ahorrar, hacer el esfuerzo y conseguir el folleto 3 en 1 donde le sea posible. Hablé con su director de la Escuela Sabática. El tema de este trimestre gira alrededor de los Salmos, va a ser una experiencia preciosísima, porque los Salmos tienen una riqueza en sí mismos que yo diría que todos tenemos uno o varios Salmos favoritos. En alguna época de nuestra vida, en algún momento difícil, nos hemos refugiado en los Salmos. Los Salmos tienen una gama y una gran variedad de ayudas para la vida cristiana, pero van mucho más allá que simple profecía. En este tema número 1, titulado ¿Cómo leer Salmos? Vamos a compartir con ustedes algunos elementos básicos que nos ayuden a interpretarlos, a saber cómo leerlos, a aplicarlos, porque hay, como repito, una riqueza inmensa en esta experiencia del libro de los Salmos. Así que ven, acompáñanos durante todo este trimestre, porque vamos a tener tres retos diarios. Número 1, leer un Salmo cada día, uno cada día, durante todo este periodo a partir de hoy. Segundo reto, vamos a aprendernos durante los tres meses, 10 Salmos de memoria, 10. Y el tercer reto es que vamos a compartir Salmos por lo menos con 20 amigos. Es decir, que de lunes a viernes usted envíe un Salmo, un Salmo, un Salmo, a un amigo, a una persona, que usted sepa que lo está necesitando. Es una excelente manera de entrar en la experiencia de otras personas. Vamos a estar recordando estos tres retos porque va a ser bien lindo comunicarlos a todos ustedes. Comenzamos. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Leemos de Lucas 24, 44 y 45. Después les dijo, estas son las palabras que les hablé cuando aún estaba con ustedes, porque era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los Salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Notan que los Salmos hacen parte de un elemento esencial de todo lo que es el canon bíblico del Antiguo Testamento. Cristo lo dividió en tres partes, Moisés, los profetas y los Salmos. Así que veamos algunos elementos básicos para poder leer este maravilloso libro de este trimestre. Punto uno, la Palabra inspirada. Vamos a leer dos textos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo número 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. El texto es muy claro. Toda la Escritura la inspiró Dios. Así que los Salmos son una parte de la Escritura. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Entonces, si los Salmos son parte de la Biblia, los Salmos también fueron inspiración de Dios. Segundo texto, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En el texto anterior, de segunda de Timoteo 3, 16, vimos que los Salmos son inspirados por Dios. Pero en segunda de Pedro 1, 19, dice que es palabra profética segura que alumbra. O sea que los Salmos son más que profecía. Los Salmos contienen elementos esenciales para el manejo de las emociones y para entender otros asuntos bíblicos. Por ejemplo, los Salmos son temas de consuelo. En los Salmos hay profecía. Voy a leer el Salmo 69, 21, para ver dos textos en cuanto a la muerte de Jesús. Salmo 69, 21. Me pusieron además y él por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Sí ven? Y en la cruz a Cristo le dieron y él y vinagre, como una droga para tratar de sedarlo, la cual Cristo rechazó. Pero eso ya estaba profetizado en los Salmos. Miren lo que dice Salmo capítulo 22, versículo número 18. Otro elemento profético de la muerte de Cristo. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso lo encuentra usted en Mateo 27, 35. En ocasión de la muerte de Cristo, tiraron un suerte sobre el manto. Este manto está muy bonito. Es de una sola pieza. No lo rompamos. Echemos suerte a saber quién se lo lleva. De muy buena calidad el manto de Jesús. Eso estaba profetizado. Entonces, en los Salmos también encontramos profecía. Encontramos muchos elementos de adoración. Encontramos historia. Cuando cuentan y narran la historia del cautiverio babilónico, de la salida de Egipto, que es el Salmo escrito por Moisés. Así que los Salmos son palabra inspirada por Dios. No podemos leerlo como una mera y simple profecía. Es un asunto que Dios inspiró. Y si lo inspiró es porque es una luz verdadera que ha de servirnos para estos tiempos. Punto 2 para leer los Salmos. La adoración es el punto central entre el conflicto entre el bien y el mal. Noten lo siguiente. Y esto le da relevancia al libro de los Salmos. Lucas 4.7. El conflicto entre el bien y el mal es una palabra adoración. O adoramos a Dios o adoramos al diablo. Ese conflicto se fue transmitiendo de una generación a otra. Y aquí el diablo tentando a Jesús le dice, vea, terminemos con el problema. Simplemente arrodíllese, adóreme y no tiene que ir a la cruz. Yo le devuelvo el mundo completo. Ese conflicto recorre toda la Biblia. Por allá en el libro de Génesis le dice el diablo a Eva a través de la serpiente, el día que usted coma de este fruto será como Dios. Tiene que ver con la adoración. Porque yo si quiero ser un Dios o como Dios es para que me adoren. Daniel, Amán y Mardoqueo. Los amigos de Daniel en la llanura de Dura tuvieron el mismo problema. Es un problema de adoración. El que no ore al rey y ore a otro dios se va para el pozo de los leones. Un problema de adoración. Eso es Daniel 6. En Daniel 3, los que no adoren esta estatua se mueren. Es un problema de adoración. En Esther, el que no adore a Amán se muere. Y eso está tan presente que en Apocalipsis capítulo número 14, para poder realizar la segunda venida de Cristo, se debe predicar un mensaje certero que es uno de los tres ángeles. Apocalipsis 14, versículos 9 y 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. ¿Vieron el punto? No adoren a la bestia, no adoren a un sistema falso. ¿Por qué? Porque en el versículo número 7 dijo, de Apocalipsis 14, Teman a Dios y denle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, el centro del conflicto se llama adoración. El diablo lo sabe, el cielo lo sabe. Entonces, el diablo va a imponer un falso sistema de adoración. En Apocalipsis 13, 15, dice, el que no me adore a mí, se le prohíbe comprar, se le prohíbe vender y va a la muerte. Hay un decreto de muerte por adoración. Como Dios sabe esto, dijo, yo voy a preparar algo para mis hijos en la tierra. Pues está toda la Biblia, pero aquí hay una cosa muy bonita. El libro de los Salmos. Los Salmos nos facilitan la adoración a Dios. Los Salmos exaltan a Dios. Vean ustedes que en los Salmos hay una cantidad de emociones de cada uno de los salmistas que le habla al Señor, ¿por qué nos has abandonado? Señor, ¿por qué nos has dejado así? ¿Por qué tus ondas y tus olas han pasado sobre nosotros? Enos aquí cautivos en Babilonia. Pero siempre en todos esos Salmos dice, pero el Señor reinará, pero el Señor ganará, pero nunca nos abandonarás. Si queremos participar de la verdadera adoración, necesitamos entrar en actos de adoración. Bueno, la lectura de los Salmos nos facilitan adorar a Dios, porque la adoración finalmente es lo que hablamos, cómo nos vestimos, cómo comemos, qué vemos, a quién elegimos, a quién ponemos en primer lugar. Eso me encanta. Por eso la adoración a Dios en los Salmos se vuelve una realidad cercana, emocional, experiencial y real. Pero cuando uno lee los Salmos se siente tan cerca de Dios, se siente uno en un ambiente que se llama adoración. Participemos de esa adoración leyendo la Biblia, pero aprovechemos estos tres meses para leernos todos los Salmos. Y como dice el reto número dos, nos vamos a aprender diez de memoria para adorar al Señor de los cielos y vivir siempre en un ambiente de adoración. Vamos al punto tres. En el punto tres están los autores y coautores. En segunda de Timoteo 3.16 ya leemos este texto, dice que Dios es el autor de la Biblia. Es un autor. Y hay otros coautores. Está Moisés, está David, está Pablo, está Mateo, está Marcos. Pero en el libro de los Salmos, normalmente cuando pensamos en los coautores de los Salmos, pensamos en David. Y este Salmo de David y el Salmo de David. Pero miren que un estudio más concreto de los Salmos se nota que son varios coautores. David es el que más escribe Salmos. Es el dulce cantor de Israel. La vida de David fue potenciada espiritualmente por esa experiencia de niño o de joven cuando criaba las ovejas, cuando cuidaba las ovejas y con su arpa componía música para los Salmos y componía Salmos. Fue muy interesante para él toda la experiencia de tener ovejas, componer el Salmo 23. Así como yo soy el pastor de esas ovejas, Jehová es mi pastor. Yo me preocupo que esas ovejas tengan agua, tengan pasto. No les pase nada, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, me hará descansar. Pero David no es el único. Y miren la experiencia espiritual de David, que fue con muchos problemas, pero fue una experiencia espiritual profunda por el hecho de mantenerse componiendo Salmos, cantando Salmos. Y ahí es cuando pasa a la corte de Saúl y luego va a asomarse a sus hermanos y está Goliat ofendiendo a Dios. Y David dice, ¿ustedes cómo permiten esto? Este incircunciso ofende a Dios. Porque tenía un alto concepto de Dios, altísimo concepto de Dios, en esa composición de Salmos que alababan y glorificaban el nombre de Dios. Esto no es posible. Y por eso es usado por el Espíritu Santo. Yo me enfrentaba al león y al oso y lo derrotaba en el nombre del Señor. ¿Cómo vamos a dejar que este incircunciso ofenda el nombre de Dios? Entonces, sí, los Salmos nos facilitan una comunión especial con Dios. Pero miren, miren los coautores. Moisés compone uno de los Salmos del libro. Asaf es otro, es un músico levita. Están los hijos de Coré y el mismo Coré, quienes eran servidores en el templo. Bueno, también compusieron algunos Salmos. Está Eman, un levita que era de los coatitas, los encargados de recoger cortinas y velos. Bueno, este Eman salió compositor también. Está Etán, que se llama el Esraíta. Nunca pude averiguar buscando de dónde era la palabra Esraíta. Pero también era un Salmo de Salomón. Y está Gedutún, quien era un encargado en la adoración del templo. Así que los Salmos no solamente se escriben en el tiempo de David, sino eran unas composiciones de toda la vida de Israel. Voy a poner un ejemplo, miren. Entre el Salmo 90, que lo compone Moisés, y entre el Salmo 137, que es del cautiverio babilónico, hay un espacio de 900 años. Así que los Salmos han sido desde siempre. Están hoy a nuestro servicio para que tengamos la misma experiencia. Así que al leer los Salmos podemos ir conociendo la historia, la vida de cómo ese salmista está o alabando a Dios o reclamándole a Dios con reverencia, pero siempre reconociendo que Dios es el Rey del Cielo. Y estaba presente en todas las celebraciones. En la Pascua se cantaban Salmos. Cristo cantó un Salmo terminada la ceremonia de Pascua y la cena y luego fue a Getsemaní. Por ejemplo, para los viajeros el Salmo 23 era muy importante. Había un valle que había que atravesar en el viaje que se hacía a Jerusalén y que la gente no lo pasaba solo porque se llamaba el valle de la sombra y de la muerte. Era un valle peligroso. Entonces se pasaban, si tú venías solito, esperabas otras caravanas y pasaban repitiendo el Salmo 23. En el valle de la sombra y de la muerte era un valle real antes de ir a Jerusalén. Y se consolaban cantando mientras cruzaban el valle. Así que eran para acompañar los momentos alegres, los momentos de comunión, los momentos de adoración. En otras palabras, hay un privilegio enorme de nosotros al tener hoy los Salmos. Y va a ser una delicia poderlos leer. Ahora vamos a la última parte. ¿Cómo leerlos? Hay diversas formas. Yo quiero aconsejarles cuatro cosas de manera personal. Voy a Salmos 56.4 en esto de cómo leer los Salmos. El primer punto para leer los Salmos es la palabra. Miren lo que dice Salmos 56.4. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué pude de hacerme el hombre? ¿Qué es la palabra? Los escritos. Entonces, lo primero que debe hacer usted es leerlos. Lealos una o dos veces para entender qué es lo que está diciendo las palabras que componen el Salmo. Lo segundo, intente ver cuál es el marco general, de qué está hablando. ¿Qué yo puedo interpretar de ese Salmo? Hay Salmos donde se nota que el salmista es David y está huyendo y dice que se tiene que esconder en las peñas. Muy probablemente yo digo oh, este es un Salmo que él pudo componer cuando huía perseguido por Saúl o cuando fue a vivir entre los filisteos. Entonces, yo busco el marco general del Salmo. Tres, el testimonio. Bueno, este Salmo a mí, ¿qué me dice? ¿Este texto qué me está enseñando? ¿Este texto cómo conecta con mis vivencias? ¿Cómo le ayuda a este texto a mi situación? Porque en realidad el Salmo es una carta que nos envían de manera personalizada porque todos pasamos por momentos de alegría, de comunión, de abandono, de persecución, de quiebras, de grandes problemas. Entonces, tú lees el Salmo, le ves el marco general y luego dices bueno, ¿qué me enseña a mí? ¿Qué me dice a mí? Cada vez que leemos un Salmo para nosotros y no para otros, nos vemos inmensamente beneficiados. Y la cuarta parte de cómo leerlos es el momento de la alabanza, es decir, ¿dónde encuentro a Dios en ese Salmo? Por mucho que un salmista esté llevándole una queja al Señor porque está quebrantado, siempre habla de la misericordia, del poder de Dios y alabe a Dios. Busque a ver cómo lo encuentra en ese Salmo. Salmo 55, uno dice, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Ah, leí la palabra marco general. Entonces, este Salmo de David es porque él estaba en alguna situación delicada. ¿Y eso qué aplica para mí? Ah, bueno, así como Dios auxilió a David, yo tampoco voy a tener temor porque en el versículo número 4 dice, mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Bueno, al final, yo busco a Dios. ¿Dónde está Dios? Voy a Salmo 5, 19. Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad por cuanto no cambian ni temes a Dios. Versículo 23, más tú, Dios, harás descender aquellos al pozo de la perdición. Y también lo encontré en el versículo 1, Dios, escucha mi oración, y acoge mi súplica. Siga estos pasos, lo repito, primero leerlos, segundo, cuál es el marco general, qué situación está viviendo el autor del Salmo, tercero, esto cómo me ayuda a mí, en qué me dice para mi situación, y cuarto, dónde encuentro a Dios. No lo vaya a olvidar, tenemos tres retos durante estos tres meses y en cada repaso general los vamos a estar recordando. Reto 1, leer un Salmo cada día. Reto 2, aprendernos 10 Salmos durante todo este periodo de estudio y reto 3, enviarle a 20 amigos distintos un Salmo que le ayude en su situación. Será todo un privilegio recorrer este libro de los Salmos que nos va a enseñar experiencias maravillosas para un encuentro y una fortaleza con Dios. Oramos. Buen Señor, gracias por esta experiencia de los Salmos y comenzar un nuevo camino de tres meses en donde nuestra vida espiritual va a crecer. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Gracias. Gracias por ver el video.